hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chai Online vamos a continuar con un episodio de The Final Station chicos llegamos a esta estación que era la estación que nos habían pedido llegar la gente no se bajó así que vamos a ver qué pasa no sé pero no tenemos más tiempo David y yo solo no son vivientes David fue de la ciudad ok debe encontrarlo ok y yo voy a liberar la carga por cierto hay una animación con armas bien suerte ok entonces estoy a ir a la ciudad a rescatar el código de seguridad botiquín whisky y lápiz no irán metodice ok acá está el almacén no me había dado cuenta fíjense que no lo había visto escopeta no sé si porque será la verdad no pero me trae como que un poquito de un mal pequeño presentimiento mal pequeño presentimiento esto estuvo muy bueno wow mal pequeño presentimiento entonces yo no sé si no sé si No tengo cargas ehm pero tampoco sé no sé no sé la verdad nunca se nada, mejor que me haya matado creo que me va a dar chance para volver a intentar oh mal mal mal, aparecimos acá, eso quiere decir que no hay una segunda oportunidad osea que, voy a dejarla ahí mientras tanto, sin alimentación esos son los que explotan, supongo que esto va ahí, no sé, vamos a ver, con alimentación, no hemos revisado, osea no hemos terminado de revisar el último en siglo, osea, entonces subí el sensor antes de irme, estará fuera, me voy a morir, puedo morir o tratar de vivir ante ello, no, osea, que vamos a ver, safety only, ok, pero estamos totalmente vacíos, así que no, no nos va a dejar, osea, estamos totalmente vacíos, no, 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 no tenemos nada, ok, bueno, no, no nos pega aunque sea y eso no nos mata, así que, te dejan tan pocos cartuchos, que en serio, es como que para mi, una vergüenza, osea, te dejan dos cartuchos, y con eso ellos esperan, Con eso ellos esperan Que tú termines De hacer todo ¿Qué hacer? ¿Qué hacer o no hacer? Esa es la pregunta, chicos Por lo menos Esto es tenso Esa es la palabra Esto es tenso Tenemos que matar a esos tipos Que corren Que son los más peligrosos Esos son, podría decir El único punto De encuentro que hay Podría decir que son Los únicos que hay O sea, que son difíciles Eso es como que mi pensamiento Propio Creo que son los únicos difíciles de controlar Aquí hay que tener mucho cuidado ¿Por qué sale uno de estos que te mata? Y luego hay que llorar porque Te mata Vuelvo a tener municiones Que no las voy a gastar La verdad Por lo menos acá no las voy a gastar No Por acá no las voy a gastar Ok, entonces Supongo que Puedo subir así Aún no te colco el código Mi pregunta es ¿Por qué te darían Tan Poca munición Si hay Muchísimos monstruos? Hay millones de monstruos Y Te dan Una munición Una munición Una puta munición No lo entiendo Señor Watson No lo entiendo Tengo dos municiones Y una es para él O sea Tampoco sé utilizar Tampoco sé utilizar Tampoco sé como curarme Por decirlo Ahí está Ok Ahí me curé Ahora sé curarme Entonces Tienes una munición Una Una Ok Eso no me complica Tanto Un botiquín Dinero Libro Dinero Ok Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Y me pegó Tuví que hacerlo La verdad Bienvenidos al hotel Vacaciones Paz Eso es Interesante Yo no sé Yo no sé Si sea Realmente Las vacaciones De paz Que están Ofreciendo Pues no hay nada Simplemente Hay notas Y todo lo que hay Que voy a seguir avanzando Porque no hay nada No Aquí hay una puerta De uno de los hueones Que explotan Bueno Entonces Lo obligó a hacerlo Ya lo saben Eso ya lo habíamos visto Nada que ver ahí Nada que ver ahí Más que ese papel Nada que ver acá Más que ese papel O El whisky No En ese caso Pudimos abrir El Refrigerador Pero En estos Otros casos No Fíjense Intento Y no puedo No me deja Esencialmente Me tiene que ver O tiene que acercarse A mí Porque Es lo que tiene que suceder Tengo que guardar una bala Tengo que guardar una bala Tengo que guardar una bala Estoy volviendo loco 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 lo coloco tenía que pasar lo que tenía que pasar y no porque santo dios mío me tiene que suceder está a mí bueno tengo una cura así que tengo que utilizarlo si quisiera si quisiera pasarlo si no lo olvides estoy cagado en la vida yo no estoy re cagado no me hizo daño no tengo balas no tengo balas no tengo balas así que gcuberan pero igual no tengo balas así que aquí hay que salir nomás no hay oh que gata dónde estás es este el tren si bien lo siento tenemos dos tres necesitamos no puedo todavía tengo una cosa qué cosa hermano no tengo alguna munición no hay salida no hay salida vale probare entonces recogí a dos tengo el código tengo la llave Y volvemos al inicio No me voy a arriesgar más de lo que ya me he arriesgado Tengo tres de comida, tengo dos de salud Y eso es lo que voy a tener Y este es el fin de esta estación Con eso creo que llego a la siguiente estación Que en realidad es para cuidar a mi gente Es solamente para eso Es para ayudar a mi gente Entonces este tipo se está desangrando Este tipo tiene hambre Estamos bien Tiene mucha hambre Entonces Necesito En cierto modo necesito What the fuck man ¿Qué? Vamos a esperar Miren quien está acá Está el señor Sin Oye Entonces Ellos están relativamente bien Tengo uno de comida Verga weón Entonces se me está muriendo la gente Se me está muriendo Se me está muriendo la gente Tengo uno de comida Tengo casi lleno el tren Espero llegar a un lugar donde se baje alguien La verdad que era mi recompensa Mi dinero Y hemos llegado Y hemos llegado Y me gustaría que hubiera una tienda O sea Donde yo Donde yo pueda vender Lo que Lo que Me pagan Entonces parece que se bajara alguien Si Se bajó alguien Uff Murió uno Pero Imagínense Murió uno En todos mis capítulos Y solamente uno Y el resto Todos sobrevivieron O sea Que estamos bien Entonces chicos Esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme likes Comenten bajo el video Los veo próximamente Ya saben Déjenme like Suscríbanse Y los veo en un próximo episodio De Final Station Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!